Música Elemental Teatro tiene 18 años cumplidos, fue un proceso que inició con 8 actores exintegrantes de varios grupos de la ciudad, de Hora 25, de Matacandelas, otros de la Escuela Popular de Arte y de otros procesos. En el año 2003 arrancamos con este proyecto en el barrio Prado Centro, al frente de la casa que llaman El Castillito, que es como la casa de la alcaldía. Y ahí arrancó este sueño que empezó de una manera muy académica, porque era reunirnos simplemente a aprender cosas, a compartir conocimientos entre todos nosotros. Llegó en el año 2005 un momento en el que el grupo, por diversas razones, se desintegró ese primer grupo. Y como yo había propuesto el nombre del grupo y la primera obra, decidí afrontar este reto y decir yo sigo con el proyecto hasta el día de hoy. Luego tuvimos una sede en Prado Centro, luego logramos tener una sede durante 9 años en la arribita de las Torres de Bomboná, en la calle Pascasio con San Juan. Ahí construimos casi el 80% de las obras que Elemental tiene y tuvimos 9 años maravillosos donde el público nos conoció, donde nos encontramos, donde brindamos programación todos los días del año de todo tipo de danza, de teatro y música a toda la ciudad de Medellín. Y gracias a eso consolidamos un público que luego cuando nos vinimos para Santa Elena aún nos sigue respaldando y aún nos sigue acompañando. Desde hace 14 años yo soy habitante de Santa Elena, ¿cierto? Y desde el año 2017 empecé a conversar con los compañeros del grupo, a intentar convencerlos de que nos vinieramos para Santa Elena con la idea de generar o de ofrecer un espacio cultural para todo este territorio, ¿cierto? Lo que llamamos el territorio cultural Santa Elena, en el cual influyen cuatro municipios, Medellín, Envigado, Guarne y Río Negro, ¿cierto? Como una oferta cultural amplia para toda la gente de acá. Cuando llegamos acá fue una gran sorpresa el saber que hay muchas, muchas, muchas propuestas culturales, de todas maneras un poco disgregadas y a partir de una juntanza que estamos haciendo acá, estamos creando la red cultural Santa Elena, lo que nos ha permitido llegar o estar llegando poco a poco, cada vez más a los habitantes de Santa Elena. Sí, a usted. ¿Usted todavía no tomó el sobre que le corresponde entregarle a su hermano? Sí, yo le cogí mi sobre. No entiendo. ¿Qué no entiendes? No entiendo a qué juegas. A nada. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Ay, Simón, a mí ya me costó mucho trabajo decidirme. ¿Qué vas a decir, Jay? ¿Vas a salir corriendo por todos los habitantes? Mamá, papá, papá, ¿dónde estás? Este terreno lo estaban vendiendo. Ay, ya me mentí, yo he hecho eso. Yo eché mano del discurso para convencerlo de que nos lo alquilara para posiblemente con la ley del espectáculo público acceder a la compra de esto y que este espacio que va aquí en Santa Elena, que en un futuro será un barrio de Medellín, que aquí esta hectárea sea para el arte y la cultura. Ese es como de alguna manera el legado que Elemental Teatro quiere dejarle a la ciudad y al país. En su país, en su país nunca llueve. Así que imagínense el clima que tiene este testamento. Un testamento no es como un pájaro. De eso sí estoy seguro, seguro, seguro. Es otra cosa. Es una cosa extraña e inusual, pero necesaria. Siempre que elegimos los temas los elegimos por una necesidad, por la necesidad de decir algo. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la guerra, hemos hablado de muchos temas que para nosotros creemos son relevantes para la gente. Esta obra se llama Incendios, un texto de Wassimo Abad, poeta líbano-canadiense. Es una obra que habla de la guerra, pero sobre todo habla del perdón, de la resistencia y de la resiliencia. Entonces creemos, o nuestra intención siempre al elegir las obras que montamos, es tocar al espectador. Que el espectador cuando venga acá, se vaya para la casa tocado en su interior, tocado en su conocimiento, en su sensibilidad, en su alma. La apertura del testamento se hace bajo la presencia de sus dos hijos, Jane Marwa y Simon Marwa, gemelos, los dos de 20 años, ambos nacidos el 20 de agosto de 1980 en el hospital San Francisco de la ciudad Eman. Nuestro mundo siempre ha tenido conflictos y siempre después de todos los conflictos, el arte es el que ha salido a revitalizar y a dar vida nueva a esa humanidad que lo necesita. Después de pandemia, después de este 2020 tan catastrófico, desde todo punto de vista, pero sobre todo emocional y humano, el arte vuelve y ha estado siempre ahí pendiente y siempre otorgándole ese lugar a la humanidad o brindándole esa oportunidad de resarcirnos y de ser resistentes y resilientes y de aguantar esta existencia. Entonces, nosotros, nuestra apuesta, como la de todos los grupos de teatro y de todos los artistas de la ciudad, estoy seguro, va hacia eso, hacia brindarle a la gente, a nuestro público, a las ciudades, ese bálsamo, ese elixir, esa posibilidad de reexistencia después de todo esto que pasó de la pandemia. De reflexión, de calma también, porque fueron tiempos muy turbulentos y siguen siendo turbulentos. Colóquenme acá al fondo de un agujero, mi rostro de espaldas, a manera de adiós. Cada uno de ustedes verterá sobre mí una cometa de amor. La invitación es para que vengan acá, se acompañen y se vayan con una muy buena sensación en el corazón y también que visiten a los otros grupos de teatro, las otras propuestas artísticas que hay en la ciudad y en el país, para que todos nos vinculemos y entre todos, de alguna manera, podamos construir una mejor humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!